Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad, como lo pudieron ver en el título, les voy a compartir todo sobre el nuevo corrector Creamy... ¿Cómo es? Cover Dreamy de Ame Cosméticos. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Voy a comenzar con mi piel súper bien hidratada. Creo que esto es clave para un maquillaje bonito, que el acabado de la piel se vea como lo más natural posible. Digo, lo más natural posible, porque yo soy una persona de full drama. A mí me gusta la base que me tape hasta los pecados. Entonces, me gusta preparar la piel, pues en mí personalmente, como lo más jugosita posible, porque la base que estoy utilizando es una base mate. Y para que la piel quede aún más jugosita, voy a utilizar este aceite. Es de la marca Eki y creo que este es el de Macadamia. Entonces, aplico dos goticas, bueno, tres gotas. Lo caliento en mis manos y lo aplico como presionando en el rostro. La frente sí toca con mucho cuidado, porque el tiempo que pasé organizándome este turbante, creo que hubiera sido lo mismo soltarme el pelo y separarlo y darle mucho volumen. A ver, miren cómo se ve la piel y ahora sí puedo empezar a maquillarme. Con la piel bien preparada, voy a comenzar aplicando el corrector 301, que es el primero de la categoría Dark. Este me parece que es un tono ideal para mi piel. No me toca hacerle maromas, lo puedo utilizar sin base, lo cual... Ahora con el tapabocas es un plus. Siento que es un corrector bastante denso, o sea, miren la cantidad de pigmento que tiene y que personalmente siento que lo trabajo mejor con los dedos, porque puedo calentarlo y extender como mucho más ese pigmento o con una brocha. Este subtono naranjita que tiene siento que es ideal para las ojeras muy oscuras, porque nos va a ayudar a neutralizar el pigmento más morado. Y así es como queda. Voy a hacer entonces unos swatches de todos los colores. Afortunadamente tengo estas muestras que la marca muy amablemente me hizo llegar hasta la casa para poderles mostrar toda la gama súper completa. Me quedaban faltando algunos colores, entonces los pedí por internet. La experiencia por la página web, comprar fue muy fácil, pagué con PSE. Lo único es que el pedido que realicé lo realicé el 31 de diciembre y la página, pues como que la empresa no tuvo movimiento, estaban en vacaciones como hasta el... ¿Qué fecha fue? Bueno, al siguiente día hábil de enero, el pedido me llegó incompleto. Tuve que llamar, la llamada fue súper fácil. Me demoré menos de cinco minutos haciendo el reporte del pedido y todavía me falta un polvo que está agotado desde la fábrica, entonces no pudo lograr llegar para este video. Pero bueno, el foco van a ser los correctores. Y empecemos con el 101 de la gama Light. Light se ve así. Voy ahora con el Light 02, 103. Es más rosadito. Sí, bueno. La línea L y la M van a ser cuatro. El aplicador... Ay no, no sé cómo hablar y aplicarme esto la misma vez. Ahora sí. Él es 101, 02, 03 y 04. Ahora seguimos con la línea de los medios. Este es el 201, M201. Ahora el M202. Se ve muy naranjado. Este es el M203, M204. Ahora el D301, que es el que tengo de hecho aplicado en el rostro. El D302 se ve así. Ay, me quedé sin espacio. Y por último, el D303. Este tono, la verdad... No me convence mucho el subtono que tiene. Y se ve así. Yo personalmente no soy muy fan de hacerme contorno en crema. Prefiero tener como el control sobre polvos. Pero sí me gusta muchísimo iluminarme el rostro con productos más claritos. Entonces voy a utilizar este, que se ve que es el más amarillo en subtono. De la línea de los claros, es el 1, 2, 3, 4. El L, 104. La experiencia con el aplicador es bastante chévere. Se siente muy suavecito. Dispersa muy bien el producto. Y saca lo suficiente como para, no sé, lo que se necesite. Sea iluminar o corregir. O sea, miren todo lo que me he podido hacer con un solo... No sé, con una sola retirada del producto. Y difumino todo esto con la misma brocha de la base. Me gusta más cómo se comporta este corrector con brocha. Igual hace mucho rato, personalmente, no utilizo las esponjas. Porque me da mucha pereza lavarlas. Miren cómo se difumina de fácil. Voy a tomar una brocha para difuminar. Y con esta doy como toquecitos y pequeños arrastres. Creo que este corrector no me gustó con esponja. Porque la esponja se quedaba como pegada de la piel. Y no sé, me hacía sentir como cochina pegadosa. Como que sí tenía mucho producto en la piel. En cambio, siento que con la brocha puedo trabajarlo. Y como derretir el producto. Para que se mezcle mucho mejor. Miren lo fácil que es difuminarlo con brocha. Y a mí esta técnica particularmente me gusta mucho. Porque siento que deja un acabado como más natural en la piel. Bueno, me voy a hacer contornos. Pero con un lápiz. Este es el camel de Sammy. Es de hecho un lápiz delineador de cejas. Pero el tono que tiene y el subtono que tiene. Me han funcionado muchísimo para hacerme contornos. No solamente en los labios. Sino también en la nariz. Con una brocha que ya tenía sucia. De hacerme los párpados. Difumino esto súper bien. Y les puedo ir comentando cositas del corrector. Me lo puse en los párpados. Para hacerme este maquillaje. Y siento que cuando trabajamos técnica de saturación. Que se aplica la sombra como en forma de estampado. Funciona muy bien. Pero para maquillaje de diario. Siento que es un corrector muy hidratante. Que puede hacer un efecto contrario en las sombras. Cuando no están como muy bien selladas. Entonces no es un corrector que yo utilizaría. Para hacerme como un lavadito de color. Como difuminar con una brocha amplia. Y aplicar color. Sino que toca presionar el color sobre el corrector. Para que agarre súper bien el pigmento. Y una vez que agarre el pigmento. No lo suelta por nada. Yo me traté de desmaquillar con este. No sé. Esta telita. Este patcito. Esta toallita. Que normalmente la utilizo solamente con agua. Y pueden ver en el clip del video. Lo difícil que fue retirarlo. De hecho tuve que utilizar desmaquillante como tal. Entonces es un punto a favor de el corrector. Cuando se aplica con técnica de saturación de color. Otra cosa que me he dado cuenta de este corrector. Es que es muy fácil de trabajar. Y no se pone como pesado. Esta es la tercera capa que voy a dar. Con el color 104. Para dar un poco más de luz a los laterales de mi nariz. Y se comporta súper bien. O sea yo de este corrector me he hecho unas capas bastante considerables. Y se deja trabajar muy bien. Mientras todo esto se seca. Les voy a mostrar los empaques. Y como la experiencia de la marca. Bueno la experiencia que ofrece la marca. Como creadora de contenido. A mí me hicieron llegar este paquetico. Que traía los dos correctores. Acá encima tiene como un muestrario de los tonos. Pues esta foto la verdad no me da ninguna claridad. Y no sé. Siento que hace antes mucho más difícil el escoger las tonalidades. Porque el balance de blancos está muy amarillo. Y no sé. No se le ve como bien el tono a los modelos. No sé si ustedes me entienden. Pero es como algo de fotografía. A mí me vino así. Con los dos correctores. Y promete. Alta cobertura. Acabado satinado. Resistencia al agua. E ingredientes top. Bueno. Desde la experiencia de compra. La caja es muy diferente. No tiene papel burbuja. Ni ningún como otro componente plástico. Sino que todo viene protegido. Con uno de estos. Y bueno. La caja viene igual que la que enviaron en pie. Bueno no me acuerdo si los míos vinieron en cajas. Pero bueno. Trae una cajita. Cuando uno lo compra así llega. Aquí me llegó la factura. Y también pedí unos labiales. Que me estaban haciendo falta. Algunos que no había probado. Rosario que es un color que me parece divino. Amo. Y así me vinieron. Compré. Rosario. Dakota. Y Bohemian. Ay huele tan de. Ay esto huele. A infancia. Como lo que olían los cuadernitos de. Los cuadernos de fruticas. Ay. Ay que delima. Voy con este. Que es el Pretty Pop. Pretty Pop 03. Ay. Me recuerda como hacer chiquita y tener cuadernos nuevos y estrenar. Mis cuadernos bonitos eran para matemáticas. O para español. Que eran mis materias favoritas. Ay es muy cremosito. Ay es muy cremosito. Mmm. Y cómodo. Mmm. Bueno. Siento que podría utilizar otro tono. En este caso el 302. Para broncear la piel. Si ustedes. Si ustedes. Eh. No sé. Utilizan maquillaje de baja cobertura. O están como más acostumbrados a las BB creams. Y productos líquidos. Y súper. No sé. Livianos. No les recomiendo hacer lo que yo estoy haciendo. Este producto es muy denso. Muy denso. Sino que mi piel aguanta una buena cantidad de maquillaje. Miren que tonalidad más bonita. Este es como de mis tonos favoritos. Porque puedo ver. De inmediato. El tono de piel de alguien acá. Siento que con estos. No sé. O sea como que no veo tonalidades de piel. Son subtonos un poquito raros. Que creo que funcionan muy bien para el área debajo de los ojos. Donde no hay como. No sé. La presión de hacer match. Pero. No sé. No sé cómo se le verán estos subtonos a una persona clara. Pero miren. Este es súper lavanda. Eh. Este. El 03 es súper lavanda. Este sí es más amarillo. Y de resto son un poquito más. Como. Naranjosos. Lo cual es muy bueno para. La zona. En la que están pensados. O sea. Es de naranjita que tiene. Ayuda a neutralizar súper bien las ojeras. Bueno. Me voy a acercar para que puedan ver. El acabado de la piel así fresca. Sin nada de polvo. No sé cuánto tiempo habrá pasado ya. Pero. Miren. A mí normalmente se me acumula relativamente fácil el corrector en esta zona. No sé si lo alcanzan a ver. Que se acumula. No sé si lo alcanzan a ver. Que se acumula un poquito. En las líneas de expresión. Pero. Es muy fácil de mover el producto. Como. Difuminar estas líneas. Y sellar. Por eso digo que. No creo que sea un producto ideal para los párpados. Los párpados. Es muy hidratante. Lo cual es muy bueno para la zona de las ojeras. Miren el acabado. Sin nada de polvo. Y así se ve sellado. Así es como queda el maquillaje ya selladito. Me puse incluso fijadora de maquillaje. Porque es un paso que a mí me gusta muchísimo. Para mejorar el acabado de la piel. Que los polvos queden como derretiditos. Y no como puestos sobre la piel. Así es como se seca el corrector. Mantiene el acabado satinado. Que es como ese brillito. Cuando le pega la luz. Voy a probar con agüita. Qué tan resistentes son. Creo que no pensé bien en este desastre. Vamos a ver qué tanto se corren. Es así. Es mega a prueba de agua. Un poquito de presión. Y miren que se corre muy poquito. Mis conclusiones sobre este producto. El tamaño es bastante engañador. Porque es un componente plástico muy grande. Miren que la tapa se lleva. O sea. Es gigante. Por debajo pueden ver que tiene como una capsulita. Que es en realidad donde está el producto. Y luego tiene como un recubrimiento plástico. Lo que hace ver el empaque mucho más grande de lo que es. Tiene 9 gramos de producto en total. Por 26 mil pesos. Es un valor unificado. Que lo van a encontrar en cualquier distribuidora. Con ese mismo precio. Tiene 11 colores. Lo cual me pareció espectacular. Si ustedes son afortunadas. Como en el caso del 301. Que de puro chepazo me quedó. Lo pueden utilizar como un corrector de piel. Pero con los subtonos que tiene personalmente. No veo como muchas personas que lo puedan utilizar en la piel. Sin ningún otro producto. Creo que está diseñado para utilizarse con una base muy ligerita. O cuando uno se va a hacer full face. Pero no lo veo tan usable por sí solito. Como que hay tengo un granito y me lo tapo. Porque tiene una subtonalidad muy cálida. Como tirando a naranja. Que es perfecta para la zona de las ojeras. Pero que no favorece como el resto de la piel. Entonces. Si ustedes tienen ojeras muy marcadas. Con un subtono muy frío. Muy azul. Muy morado. O si de pronto son personas de piel media a oscura. Como la categoría medium dark. Pueden utilizar estos correctores. Para la hiperpigmentación. Porque tiene un pigmento como súper cargado. Es una fórmula bastante cómoda. Que se deja trabajar en diferentes zonas del rostro. Como lo pudieron ver. Me lo puse de bronceador. Me lo puse de corrector. Iluminé con él. Y el acabo de la piel es muy bonito. No se siente pesado. Y creo que eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Cualquier pregunta que tengan sobre este producto. Me la pueden dejar en los comentarios. Como siempre voy a estar súper pendiente. Si les gustó este video. No olviden dejarme sus deditos arriba. Y suscribirse. Para seguir viendo muchísimo más contenido. Les agradezco mucho las que llegaron hasta acá. Nos vemos en la próxima ocasión.